muy buenas tardes queridos amigos y amigas de youtube en nuestro querido canal le doy la cordialmente bienvenida hace rato que no nos veía ya somos 206 usuarios y que estoy muy contento por eso muy agradecido sigan apoyándome a la causa colocando el dedito para arriba suscribiéndose y comentándolo con los compañeros con la gente que quiere emprender que quiere hacer cosas cierto hoy día vamos a seguir con los vídeos de golpe y vamos a revisar un tema puntual pero muy importante que es lo que son los famosos llamados playas y porque vamos a hablar de los playas porque como ya han creado una página cierto de alguna manera ahora nosotros queremos vender un producto un servicio o agregar ciertas características del sistema entonces es importante considerar que necesitamos hacer algunos ajustes necesarios dentro del sistema del sitio qué cosa qué cosa nos va a permitir hacer esto el tema de los playas por ejemplo instalarle un carrito compras cierto a nuestro sitio web instalarle un formulario instalarle algún adicional de generar entrada de entrada de noticias alguna aplicación individual que se quiera hacer lo vamos a hacer por este lado por lo tanto vamos a compartir la pantalla como siempre hemos estamos trabajando en un sitio de prueba en el sitio de prueba se llama la placeta punto cl vamos a ingresar sistema ahí estoy compartiendo ya entonces hay varias cositas acá dentro de los playas dentro de lo que está a su mano izquierda va a ver un uno de los ítems que se llama playas que es el que está acá bajito esos son los playas vamos a revisar acá así como a grande resumen con una imagen como siempre me gusta mucho pintar acá este va a ser nuestro sitio web acá este va a ser nuestro sitio web tal como viene con lo que ustedes ya han instalado con la entrada que ya han hecho con las páginas que ya han hecho tal como viene el sistema pero qué pasa necesito cosas adicionales por ejemplo para poder vender un producto que yo quiera promocionar dentro de mis páginas web dentro de la plataforma digital dentro de lo que es la exposición digital de lo que es la web entonces qué pasa se necesitan algunos complementos esos complementos son los famosos llamados flagging que son como características o mejoras dentro del sistema que se puedan añadir dentro del del de este mismo wordpress digamos que así como a grandes rasgos podría ser como cuando uno tiene una casa y uno está haciendo mejor a esa casa eso podría ser como un plugin así como a grandes rasgos acá por ejemplo tengo el wordpress cierto acá tengo plugins que pueden estar orientados a lo que es fotografía plugins que estén orientados por ejemplo a objetivos plugin que estén orientados a búsqueda plugin que estén orientados a gráficos plugin que estén orientados a redes de noticias plugin que sean configuraciones propias del sistema en el caso de nosotros plugin para poder vender la web cierto vamos a revisar entonces vamos a cerrar y acá siempre queda algo como un conejito vamos a revisar entonces vamos a hablar de los plugins más utilizados en wordpress más utilizados cuáles son esos por ejemplo plugins para la venta todos necesitamos hacer una venta y de hecho si están en este curso o están dentro de siguiéndome dentro de youtube es porque quieren hacer una venta o algún producto o algún servicio que ustedes tengan cierto por lo tanto vamos a necesitar un plugin para lo que es la venta vamos a tener plugin de seguridad ¿por qué vamos a tener plugin de seguridad? porque cuando ya tenemos todo nuestro montado no queremos que nos hackeen el sistema cierto entonces vamos a implementar plugins que nos van a cubrir de alguna manera nuestro código fuente o nuestro sistema por atrás de lo que estamos nosotros codificando personalizando personalizando dentro de web y por lo tanto también tenemos otro plugin que es lo que hace mención al SEO a lo que es el marketing a lo que es cómo se comunica Google con esta plataforma de búsqueda entonces también vamos vamos a instalar eso esos plugins esos plugins son básicamente los de SEO van de SEO y Google son dos los que yo instalo generalmente yo aseo y Task Manager sí y con eso tenemos con eso podemos salir hacia la web por lo tanto vamos a revisar qué son los plugins acá vamos a revisar el plugin y nos va el sistema por sí solo cuando nosotros instalamos por ejemplo un template hay templates que vienen con plugin ya recomendado entonces cuando ustedes instalan el template se instala automáticamente los plugins o les dice instale este plugin o instale esta fórmula para poder que se vea bien el template que ustedes están generando hay algunos plugins también que son necesarios como este famoso Jetpack ya vamos a revisar en detalle lo que son más adelante y en general los otros los vamos a dejar así los vamos a revisar el de contacto el de contacto también es bastante ocupado pero vamos a añadir los plugins que necesitamos y los plugins que necesitamos para poder hacer estos efectos del sistema ya el primero que vamos a instalar para la venta para la venta va a ser llamado el famoso WooCommerce ¿sí? lo van a buscar así WooCommerce de todas maneras acá abajito les voy a dejar también el texto con las cosas que tienen que instalar y además también les voy a dejar el link donde puedan suscribirse o puedan comprar dentro de hosting o cosas que necesiten para poder para todas estas plataformas dentro de lo hosting de lo cual nosotros tenemos Partner y también tenemos nuestros propios servicios para poder vender así que cualquier cosa acá abajito va a estar el link instalar Wordpress vamos acá a instalar WooCommerce lo vamos a instalar dentro de la placeta acá estamos haciendo que nuestro carrito de compra se active de alguna manera no lo vamos a activar todavía lo vamos a dejar acá vamos a instalar WooCommerce vamos a instalar también aquí vamos a instalar también este que está acá para que podamos reconocer y este que está acá WooCommerce entonces WooCommerce regiones y ciudades de comunas de Chile para WooCommerce en el caso que estén en Chile si no está en Chile no se preocupe porque igual va a funcionar y el WooCommerce Chile en pesos si está en otro país lo puede puede buscar su moneda local para que pueda hacer la instalación en el caso nosotros estamos haciéndolo en Chile así que vamos a instalar también el Chile y vamos a dejar eso configurado por ahí con eso para empezar a vender por la web ya tenemos ya tenemos Wordpress por arriba instalado ya configuramos los servicios ¿cierto? ya estamos instalando nuestro 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 WooCommerce nuestro carito de compra así que con eso tenemos vamos a buscar el Jetpack que es el que ya está instalado pero para que ustedes lo vean cuando aparezca acá ustedes lo van a instalar SSS Jetpack Seguridad Copy Seguridad Velocidad y Crecimiento de Wordpress les va a solicitar una cuenta de correo traten de ocuparlas de cuenta de correo Gmail que son las las esenciales para poder trabajar porque después los va a pedir hacer un montón de cosas y la idea es que ustedes estén súper ordenados con dónde dejar los sistemas los archivos y esas cosas entonces Jetpack para temas de seguridad también si considera vamos a instalar también lo que es Word Fence Word Fence para temas de seguridad seguridad este es este es está acá y vamos a instalar también un anti malware así que también vamos anti malware yo les voy a decir cuál es fíjense las cosas que estoy haciendo acá acá vamos a instalar el que está acá arriba con estos dos nos vamos a poder defender y de que no nos ataquen el sitio web entonces tenemos recuerden por el lado de la venta tenemos Womers tenemos Chile en peso cierto en su caso si está en otro país con moneda local tenemos la ciudad de las comunas de Chile en el caso de este chileno tenemos por el lado de seguridad Word Fence anti-warware cierto que estamos instalando recién y vamos a instalar uno de SEO que se llama YoH SEO que es re importante que lo tengan porque es uno de los mejores componentes que ayudan a tener un buen comportamiento o un buen gestor de búsqueda relacionado con Google vamos a dejar eso instalado por lo tanto y con eso vamos a ir a plugin y vamos a revisar qué cosas instalamos cierto entonces recuerden tenemos tres tipos de en este caso instalamos tres tipos de plugins para la venta para la venta para la seguridad y para el SEO para el marketing pero cuando hemos activado todavía vamos a revisar qué es lo que pasa vamos a ir entonces a WooCommerce vamos a activar vamos a activar vamos a activar es fácil la instalación la configuración es así de fácil nos va a mandar a esos detalles de la tienda una vez que instalen a cabo WooCommerce nos va a pedir algunas algunas direcciones eh lo vamos a hacer eso aquí lo vamos a llenar este hago eh código postal crea un WooCommerce mejor consigue características por ahora eh no gracias por ahora por ahora no en qué sector operó la tienda vamos a colocar acá en algunas anteriores vamos a colocar otro vamos a colocar acá podríamos colocar la descripción qué tipo de productos se mostrará podemos mostrar tipos de productos físicos en el caso de que ustedes vendan algún producto con su tienda descargas pueden ser documentos suscripciones membresía reservas lotes productos personalizados vamos a los productos físicos sí vamos a seguir cuántos productos piensan mostrar aún no tengo productos así que altamente en otro lugar esto lo vamos a dejar no dejemos no estoy configurando la tienda para un cliente añada la característica del negocio vamos a seguir acá y acá nos va a pedir cómo se ve con el tema que yo tengo activo entonces acá me está diciendo cómo se va a ver y me ofrece también otras posibilidades de poder instalar otros para poder hacerlo que funcione dentro pero voy a seguir con mi tema entonces lo voy a continuar con mi tema vamos a revisar y ahí está ya y ahí lo instaló WooCommerce con las configuraciones de WooCommerce en los próximos videitos vamos a trabajar solamente con WooCommerce para revisar cómo esto va a quedar y ahí vamos a hacer nuestros primeros productos y atentos con otros videos vamos a ir entonces también a vamos a revisar seguir revisando los plugins que instalamos que nos hemos activado vamos a revisar vamos entonces a Antimal Water activar también vamos a ir activando a poquito las cosas nos va a ir pidiendo el sistema las configuraciones y las cosas acá abajo miren fíjense que va apareciendo así que todo lo que ustedes van instalando a su mano izquierda se va a ir añadiendo piensen que es una mejora al sistema o piensen que es una mejora personalizada lo que ustedes quieren como negocio vamos a activar el contact form 7 que es el formulario contacto el otro que activamos también región y ciudad de comunas para Chile también lo activamos luego activamos también pesos para Chile sí vamos con chile vamos ahí con eso y vamos a activar también el job SEO ya el job SEO también va cada mejora que sale el sistema cada cosa que van instalando va a ser van a tener después por ejemplo un producto va a tener distintas características distintas funcionalidades dependiendo de las cosas y con eso fíjense que con un par de clics ya pude instalar ya tengo por decirlo así para empezar a vender productos servicios con mi carrito compra y es con el plugin que vamos a trabajar con el WooCommerce vamos a revisar el próximo video recuerden el tema de cómo cómo generar un producto cómo configurar la tienda en cómo dejamos que los productos una de las páginas de tienda te deja primera posición primera página todos los productos listados así que vamos a ir revisando por otro lado tengo el SEO fíjense que ya se instaló y acá abajito apareció un SEO acá abajo de todas maneras todavía no lo vamos a revisar porque lo vamos a revisar después uno por uno tengo el Antimalware en los próximos videos vamos a revisar por categoría los clientes y vamos a empezar con WooCommerce ¿por qué? porque es importante como se está acercando Navidad es importante que ustedes tengan su página web ya arriba lista para poder vender entonces yo les voy a enseñar los tips para poder hacerlo rápido y para que podamos ocuparlo ¿sí? tenemos entonces WooCommerce tenemos SEO tenemos Antimalware tenemos nos falta uno nos falta el Word el Word Fence vamos a ir entonces en plugin vamos a revisar que nos faltan nos faltan cosas ¿cierto? Antimalware está instalado en Spam también tienen por defecto el Anti-Spam por Segas nos falta este el Word Fence Security ¿para qué sirve esto chicos y chicas? esto sirve para que al sistema no le entren a hackear al sistema ¿sí? son bastante seguros estos plugins y funcionan bastante bien ¿sí? para que no le vayan a comentar un comentario no tomen su plataforma la utilicen como los hackers son maldados a veces entonces hay que estar protegido vamos a activar este Word Fence Security y este cuando empiecen a instalar le va a mandar correo a su correo a cual ustedes instalaron o configuraron toda la sesión ¿cierto? yo siempre les digo que tengan un correo Gmail para poder hacer esta configuración bueno nos va a pedir un correo vamos a colocar otro correo sí marcar acepto listo no gracias ¿sí? y con eso pingase acá abajito ya se instaló ¿sí? ustedes ingresan ahora y ustedes van a ingresar a cada cada sitio o cada ítems que se agregó y van a poder revisar cosas de este estilo acá estamos revisando por ejemplo si tuvimos ataque o no tuvimos ataque acá vamos a poder revisar si es que hay algún virus que nos pueda estar afectando al sistema ¿sí? acá vamos a poder vender con nuestros productos nuestros servicios con nuestra página web ¿sí? y acá también vamos a poder darle seguridad y también el SEO así que eso por hoy día eso con con las cosas que tienen que instalar con las cosas que tenemos que hacer funcionar así que atento a los próximos videos que ya vamos a agregar un producto a configurar los medios de pago configurar el impuesto configurar el envío que va a ser el primer video que el primer video que tengamos con el tema del plugin vamos a trabajarlo netamente con lo que es WooCommerce para que puedan tener las plataformas los caritos de compra de arriba así que eso no se olviden que abajito van a estar los links donde puedan comprar todos estos servidores con un código de descuento que puedan tener o pueden comprar directamente conmigo para poder yo ayudarlos en el caso de que quieran montar su plataforma y quieran hacer así que los dejo cordialmente invitados no se olviden de darme un me gusta un suscribirse y compártan siempre es importante compartir especialmente el tema de emprendimiento digital así un saludo besote para todos para todas y nos vemos chau 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 chau